El Cabullareño El Cabullareño El Cabullareño Por eso por donde voy siento que el puede servirme El es quien me da valor cada que quiero medirme A cantar un pajarillo violento pa' esperpudirme Oropo sigue sonando ahorita que puedo unirme Lo voy a dejar bien alto porque no pienso rendirme Yo seré tu defensor por doquiera voy a irme Con la copla flor de labios la que no deja aburrirme Como todo lo que es bueno me ha gustado repetirme Cuando me estrechan cantando espero pa' sacudirme Cuando entre prima y gordones alguien intenta gruñirme Lo haciendo como me gusta después me siento a reírme Cantando Será difícil que alguien logre resistirme Y aquel que quiera igualarme permiso debe pedirme Me gusta probar con hecho y eso no es contra decirme Soy amable y complaciente con el que quiera aplaudirme Ahora que estoy más contento no he pensado en despedirme Voy a seguirles cantando camaritas sin dormirme Pues de las cuerdas del arpa jamás me verán salirme Y hasta los triunfos más altos del canto voy a subirme Joropo es lo que me gusta de él si dejo seducirme Para él no acepto un maltrato por el joropo a ferirme Lo defiendo donde sea, quiero el joropo vestirme Y lo dejo de cantar el día que llegue a morirme A esta hora canta mi llano Imaginariamente nos trasladamos a la inmensa llanura Donde la tierra se besa con el sol Por gente muy exquisita La belleza de mi llano Me gusta pa' ser bonita Estimados amigos, ¿qué tal? Muy buena noche, cordial saludo Con la bendición del Todopoderoso Y como siempre y como es costumbre A esta hora iniciamos nosotros esta linda compañía con ustedes Nuestro compromiso con la serenata llanera Después del día de ardua labor, de buen trabajo En la compañía, en la empresa Donde compartimos con toda la gente De más compañeros y compañeras En fin, o en la parte independiente Demos gracias al Todopoderoso por este día que nos brindó La noche que nos entrega y en la santa mano de él la colocamos Nos disponemos entonces a disfrutar de esta noche de descanso Obtener un buen sueño para un placentero despertar Y enfrentar el nuevo día, es decir, el día de mañana Hoy es el 8, es el 8 de agosto 8 del 8 Estamos en el mes de las cometas Buenos Aires han iniciado A soplar en nuestro territorio nacional Que así sea Y que el Todopoderoso nos cobije y nos guíe por el buen camino El camino de la buena fe y la honestidad Y ojalá que la corrupción se seque un poco Como se secan los caños cuando no tienen agua Por supuesto Cuando no hay dinero no hay nada que sacar Esperemos que cuando lo haya no se lo saque nadie Como ha venido sucediendo en los últimos tiempos En los últimos años en este bello y hermoso país Que rico es Colombia A paso firme se titula el tema que escuchamos al comienzo del programa Interpretación de Don Alfonso Rojas El Turpial Rebalcero Se le conoce artísticamente Queridos amigos Rafael Guarincea Quien les habla y les saluda Les da la bienvenida Y que disfruten del programa Canta Millano Vamos a iniciar con esta bonita entrega Muy humilde Dedicada a Puerto Carreño Que estuvo la semana pasada cumpliendo años El viernes estuvo de cumpleaños Y estos chicos Prepararon esta bonita intervención Mostrando los paisajes Las bellezas de su tierra De su capital Puerto Carreño Y así fue Así se vivió Y así lo presentamos aquí En Canta Millano ¡Canta Millano! ¡Canta Millano! Hay un pueblito llanero Destino de los viajeros en la margen oriental De mi país colombiano Límite territorial Como lo dice en su himno Picacho La cuna central La cuna del sol llanero La describió caballero Del bichada capital Cada vez que cumpleaños Brilla la aurora boreal El metaurino Coipita Lo marca con su cauta Ay... Ay... Y en donde el indio Venancio Dejó escrito un historial El cerro de la bandera Imponente y colotar Es testigo silencioso y un emblema cultural Como la cueva de Arevalo, un todio y su pedreca El pasito guayanés, la columna vertebral Donde se hiergue el carreño, cobijado por su mancal Y al final de los ochenta, de una manera jovial Decían que había una gallera en todo el parque central Que existía un puente al revés, o que lo habían hecho mal Un pateón con discoteca, la iglesia con orinal Otra hora cien con zorrillos, de bocoso recital Nos arrancaban sonrisas, y ponían punto final A cualquier conversación, o de rzulia familiar Con este calor humano, solidario y muy formal Es que se vive en carreño esta paz sensacional Cantamillano 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 Mi tierra neogranadina donde el progreso germina como un sublime rosal Su pueblo y el desarrollo nacieron tal para cual Cada pie se hace más grande que el espacio sideral Por eso los mandatarios, que por cierto han sido varios de honradez y de moral Han luchado por que Carreño salga de la toalla Logrando que de Colombia sea la mejor capital Ay, con hechos lo ha demostrado y lo dice su historial Pues pudo sobreponerse a un terrible vendaval Y hoy no quisiera acordarme de este suceso infernal De tantas inundaciones de forma descomunal Desplaza sus habitantes al invierno torrencial Pero esto sirve tan solo como sagrada señal Para que los carreyentes de forma monumental Hagan de su verranquera como su arma más pesada Pues llevan en sus embriones la gallardía natural De Horacio por Beloy de Ola Va a bailar un carnaval El índice es un ponquechero, es un diaboma moral El sabor del viejo neye, echando un chiste casual Es donde se hizo guarir con su tundama inmortal El corrigo y palometa, riqueza cultural Pues Carreño somos todos la gran familia ideal Soy del pichada de Sierra Llana Soy de Carreño, soy colombiana Soy del pichada de Sierra Llana Soy de Carreño, soy colombiana Este bonito grupo juvenil, queridos amigos Aquí en la apertura oficial del programa Cantamillano Cantándole a su pueblo ideal puerto cardeño Con motivo de los 48 años que cumplió el pasado viernes Felicidad para toda esta gente, esta comunidad De la capital del departamento del bichada Con todos sus paisajes, toda su armonía Si bien es cierto, pues no muy profesional El estilo, la interpretación Pero es un grupo que ahí nacen las figuras Nacen las estrellas Lo del mañana en representación del folclor llanero Y desde esta importantísima región Que prácticamente está cumpliendo 30 años De que le tengan en cuenta En cuanto a participaciones Y hagan cuenta que ellos también son colombia Y pertenecen al folclor y la cultura llanera Rafael Peralta, le estoy saludando cordialmente Y dando la bienvenida al programa Cantamillano Tempranito Mi tocayo Rafa Peralta El colega Luis Aníbal Rincón En la capital del país Gracias, estimado amigo y compañero El promotor de la música popular De la música llanera El papaupa de la representación A nivel nacional y a nivel promocional De todos los artistas diferentes géneros musicales Con Luis Aníbal Rincón en la capital del país Solo bienestar, solo platica y solo salud Le deseo Luis Aníbal César Augusto Pineda A mis 50, ya son como 53, ¿no? César Augusto Pineda Cordial saludo César Augusto Uno de los intérpretes amante De la música andina y la música llanera Por supuesto César Augusto Pineda En la capital del país Don Fernando Sastoque Buenas noches, don Rafa Yo le digo buenas noches, Fernando Bienvenido al programa Igualmente Blanquita Castro Tradicionalmente ella Desde temprano está pendiente Del inicio del programa Luzmila Acevedo Igualmente Llanerísimas noches Y gracias por la serenata Ella no se la pierde de ninguna manera Wilson Germán Rincón Pérez El hombre de Tengo un amor escondido Mañana está programado Tengo un amor escondido Desde la ciudad del Sol y del Acero La ciudad de Sogamoso Donde nadie es forastero Mi amiga por acá Está también la seguidora Priscila Rivas Vargas Ella es prima hermana Del trochador de la canta Don Dumar Aljure Rivas Priscila, un abrazo No sé si está en Tauramena O está aquí en Villavicencio De toda forma Lo único que sé Es que está conectada Gracias Priscila Para usted Y toda su distinguida familia El cordial saludo Sigamos con canciones A esta hora Invitamos a Fabianita Dalpino Al programa Canta Millano 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 la primaria aprendiendo de mi tierra todas sus labores diarias, también pidiéndole a Dios por medio de mis plegarias que de mi llano yo fuera la mejor intermediaria, pa' puntualizar de forma muy correcta y necesaria que esta evaluarte sería la leyenda luminaria, la idea de ser la majorecia me instituó a ser misionaria, aferrada en mi linaje, por eso soy vergataria, para cantar un joropo me considero cosaria, solo es una cualidad en mi sangre hereditaria, cualidad que me hace ser una buena legionaria, del escuadrón de las Recias la más revolucionaria, mi tierra me cataloga como su fiel voluntaria, defensora de mi patria y del joropo emisaria y la piedra en el zapato de toditas mis contrarias. ¡Suscríbete al canal! 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 Él ya no cuenta conmigo y con él soy solidaria para amarlo y defenderlo de manera voluntaria Y así del pueblo recibo sus respuestas adorarias con Arpa 4 y Maracas, toda mi indumentaria Una memoria nutrida de riquezas literarias, mi voz que luce de tumba de una forma extraordinaria Son muchos los requisitos y las virtudes primarias para ser festivaleras y aplacar a mis contrarias Sin importar las caídas por cuestiones secundarias y al final de esta contienda seré la beneficiaria No quiero decir con esto que estoy siendo autoritaria, pero sí quiero que escuchen a su más digno adversaria Terminando este mensaje con las ideas necesarias, esta borracha culmina el día de su funeraria Mientras tanto sigo siendo la más reciente legendaria Así pasó esta chica aquí en el programa Cantavillano, Fabiana Alpino, en el programa, en el espacio de la Serenata Llanera Estamos de lunes a viernes, no olviden, entre las 8 y las 9 y 30 de la noche Espacio que hemos escogido para estar con ustedes impulsando la música llanera Y desde luego, aparte de impulsarla, pues presentar los artistas nuevos Los artistas que merecen dar a conocer comenzando su vida artística Y naturalmente en este bello espacio, en una bonita puerta, una ventana gigante también Para el lanzamiento de sus trabajos discográficos Hoy en las canciones en redes sociales, que es lo que cuenta y es lo que vale El joven Wilson Germán Rincón Pérez Ahora me dice, gracias por lo de joven Ay no, mi amigo, gracias pariente Rafa Y Dios lo bendiga, gracias por seguir impulsando nuestra música llanera Tengo un amor escondido, no se vaya a dejar pescar hermano Wilson Germán Rincón Pérez En la ciudad de Sogamoso, el cordialísimo saludo Para Don Julio Romero, en la capital del país, en el barrio Mandalay Y también su familia, en Bella Vista Gracias sobre el sector de la avenida calle 68 Esto que es como carrera 69, más o menos Gracias mi querido amigo en la ciudad de Bogotá, en Bella Vista Por estar con el programa Canta Millano Pendiente siempre La ciudad de Cúcuta, dice estoy al frente Don José Tolosa, amigo Tolosa Gracias por su compañía en la ciudad de Cúcuta Buenos vientos comienzan a soplar Para esa linda tierra, para esa gran frontera Y toda esa comunidad que así sea Doña Belarmina Torres, aquí en Villavicencio En el sector de la vía Cumaral Me dice, gracias señora Belarmina Por estar sintonizando siempre el programa Canta Millano De canciones vamos Una voz recia participante en el torneo del Corrío Llanero 2007 en Puerto Carreño Se la presento con mucho gusto en Canta Millano ¡Canta Millano! ¡Canta gente criada en Puerto Carreño! ¡Canta Millano! 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 Se acabó el talón, llegó la parodia copiera, que viene a la botacal de las papas apureñas, mi padre del alto apure, y mi madre de esta tierra, por eso llevo en la sangre esta música tan bella, me salpita el corazón. Si escucho una arpa beguera, me acomodo a mi son, pero para la gallera, porque la música que yo ya, ha sido mi compañera, me llaman las flores, y las flores, y nada cualquiera, será porque el gallego, que tengo una mañanera, o será porque yo canto las canciones montoneras, la canina de los olas, el junto de las caseras, el pedido del olívar, que recorra por mi pena, esto te lo debo llano, porque es panca muy pequeña, aprende a darle valor, a todas las cosas buenas, yo me la estoy pasando, como toda una llanera, un poco al canalizando, la baja para los peñas, desde el sol al caballete, yo era uno de la ña, y me dijo, ¡comandados de 100% de la patria! Esperamos en la carrera 34, número 2549, barrio San Benito, Villavicencio, celular 310-882-4950, empaquetaduras Villavicencio, los magos en empacos. Estamos saludando también, queridos amigos, a esta hora de la noche en Cantamillano, al señor Jorge Parra, querido y estimado amigo Jorge Parra, también en Cumaral, departamento del Meta, el saludo muy especial del programa Cantamillano, Aidecita Reyes Bonilla, también está en conexión, y mi compa Rocky, juiciosos, disfrutando de Cantamillano. Por los lados de Yopal, departamento de Casanares, don Carlos Rojas Bonilla, Carlito Rojas Bonilla, su mensaje es muy importante para el programa Cantamillano. En la ciudad de Bucaramanga, está la señora Gladys Gutiérrez, siempre pendiente del programa, su hija también en Madrid, España, e igualmente en el barrio La Joya, de la misma ciudad, de los parques, la ciudad bonita, la ciudad de Bucaramanga, don Alfredo Celis, y señora, agradecimiento especial en esa linda ciudad, la sintonía del programa Cantamillano. Sus mensajes son bien recibidos, son bienvenidos al programa Cantamillano, a través del chat del programa, con mucho gusto, muy fácil nuestra página, arroba Cantamillano, arroba Cantamillano, arroba Cantamillano, y listo. Señoras y señores, de esquina a esquina, metro a metro, dentro de nuestro territorio colombiano y fuera de él, hasta donde llega nuestra señal de habla hispana, ahí estamos en Cantamillano. Gracias. María Constanza Mariño Martínez también dice, yo hago parte de la comitiva del programa Cantamillano, yo estoy en Yopal, departamento de Casanare, también don Pedro Alfonso Alcázares, ¿dónde? En Puerto Carreño, allí nomás, cerquita, ¿no? Pedro Alfonso Alcázares y familia, gracias por la sintonía, gracias le decimos por estar en Cantamillano. Un venezolano, nuestro siguiente invitado, esta noche aquí, mi pasaje, más humilde, nos canta y nos entrega Jesús Daniel Quintero, el tigrito de Mata Negra, encanta. Arte, ciencia y tecnología en salud oral, una buena sonrisa hace parte de la personalidad. Ernesto González Vargas, odontólogo profesional, pone a su disposición, años de experiencia en tratamiento de la odontología con la técnica moderna, fijos y removibles, tratamiento odontológico cosmético, ortodoncia, endodoncia, odontopediatría y rehabilitación, implantología oral. Diseño de sonrisa, resinas compuestas, carillas y lentes cerámicos, circornio y disilicato de litio para una mejor sonrisa. Urgencia a las 24 horas, cita previa, celular 310-876-5215, Ciudadela, San Antonio, Villavicencio. Odontólogo Ernesto González, su amigo en salud oral. Su amigo en salud oral, el médico, el odontólogo Ernesto González, en la ciudad de Villavicencio, cordialísimo saludo también, acaba de llegar también a la sintonía. Está conectadito con el programa, con la serenata llanera, buenos proyectos tiene pues en su mente el odontólogo de los llaneros, el amigo de su salud oral. Saludo muy especial para él. César Augusto Pineda nos dice, Rafita, 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 saludo pues mi querido César Augusto, dice, estoy en la finca, en Guayabal de Siquima. Guayabal de Siquima, una bellísima población, muy recordada por supuesto, mucha actividad a comienzos de los 90. Y también, ¿por qué no?, más o menos unos 12 años duró el furor grande por la música llanera, cuando estaba pues lógico que todo el mundo cumple su ciclo. Cumplimos mejor el ciclo. Cuando estaba al frente de Jaimito Beltrán, el compa Pedro Julio Barreto. También estaba uno que le decían en las racadas, el hermano del otro Barreto. Bueno, y tanta y tanta gente, recordando a unos alcaldes extraordinarios que le metían la ficha. El folclor llanero agradece a Guayabal de Siquima tenerlo en cuenta y siempre, y que les guste el folclor, sin duda. Recordamos por allá año 92, en el año 92, se realizó el evento, y les cuento, mataron como 150 gallinas. Tenían pues para, porque pensaban y todos asustados que se iban a quedar con las gallinas. Bajó tanta gente a ese evento en Guayabal de Siquima, que no alcanzaron las gallinas. Y la verdad, no se aguantó hambre, pero no se pudo comer como se debía, porque lógicamente se acabó la producción de la gastronomía. Pero muy rico, fue por esa vez. Y ahora andan muy atentos, tienen varios restaurantes, hay hoteles. Recuerdo que allí había que hospedar en la Casa Cural a los artistas que iban. Gente de muy buen calibre artístico que pasó por allí, por ese Guayabal de Siquima. Saludo, mi querido César Augusto Pineda, y a quien me pregunte y quien me conozca todavía, dígale que sí, que yo les mando saludar. Bueno, Ernesto González, ¿cómo le pareció su comercial? Fabuloso, ¿no? Señoras y señores, estamos saludando a Luz Marina Mendieta. Luz Marina Mendieta dice, yo estoy aquí en el ombligo de Colombia, donde esta semana se inicia el Festival del Canoero. Un evento más es la vigésima séptima versión del Festival del Canoero, en Puerto López, en el departamento del Meta. Lo propio se inicia aquí también, la quincuagésima cuarta versión del Torneo Internacional del Joropo. Se inicia el próximo jueves aquí en la ciudad de Villavicencio. Por los lados de Casanare, en Villanueva, Casanare, el Festival de las Cometas. El Festival de las Cometas, ¿no? ¿Cuál es de las Cometas, no, señor? El Festival de las Cometas es por allá en Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, que también van a tener festival en Villa de Leyva. Véanme, lo encontré de Arepa. Bueno, les decía, es Festival de las Colonias, en Villanueva, departamento de Casanare. Pues uno ya viejito, como que, como que, como que, como que, que, que. No, señor, ahí estamos muy firmes, estamos al día. Dana Meche. Dana Meche, ¿qué tal es ese apellido? Meche, como muy bichadense, ¿no? Danita Meche viene al programa, la invitamos y con muchísimo gusto suena así. ¡Canta Millano! Yo soy la guata agradable y cariñosa, la misma que nombra el guata en esta canción graciosa. Ustedes ya me conocen, no me digan mentirosa, porque les vengo a mostrar lo buena y lo talentosa. Soy guata, pero en el día no soy popular y famosa. Se monta un potro cerrero y en las árbacas mayosas. Y preparar un santocho de una manera sabrosa. En un ranchito de palma, vivo feliz y dichosa. Duermo en una campechana donde mi cuerpo reposa. Y a las tres de la mañana ya no estoy dentro de la chosa. ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Pumba! ¡Alpa, maestro! ¡Con mucho cariño para todas las personas que nos están viendo! ¡Un saludo muy especial! Soy una guata altanera, desconfiada y maliciosa. No me falta un treinta y ocho por si el peligro me acosa. Y cuando una trampa fue siempre higo filosa. Y si es que llego a caer, prefiero estar en la bolsa. Soy muy buena por las buenas, por la mala bochuchosa. La que me busca me encuentra porque no vivo mirosa. Y si me toca pelear, no me pongo timborosa. ¡Pálemela, maestro! Escúchenlo muy bien, mujeres. Y en las cosas del amor, soy una guata celosa. Si mi marido me falla, él ya sabe cómo es la cosa. Hay hombres, le relleno el pecho de plomo el día que me ponga moza. ¡Pá que aprendan que las mujeres somos las que respetamos en la casa! Una guata como yo, arriesgada y atorosa. Y no la callan a gritos y no la compran con rosas. El que me ofenda, pico con mi escuela ponzoñosa. Y si mucho se delica, me vuelvo más fastidiosa. Después que yo me emperrasco en el mismo diablo, mi esposa, pregúntele al general del comando de Barbosa, que me lo puse derrubando aunque me estaba furosa. No hay varón que me domine, porque a mí nadie me acosa. Y si lo quieres saber, le voy a decir una cosa. El hombre que anda conmigo cocina y lava la losa. Y ahí cayó. Pedro Flores, el tolimense. El cerebro humano necesita cuidado y atención. Es órgano que controla los músculos cerebrales, que nos permite movimientos en todo nuestro cuerpo. Entre ellos el corazón, pulmones, cumpliendo todas las demás funciones como páncreas, colon, sistema nervioso. Para ello, tenemos el producto For Life Transfer Factor. RICOL nutre y estabiliza su cerebro, especial para toda edad. RICOL respalda la circulación hacia el cerebro. Promueve los neurotransmisores y memoria. Contiene magnesio y gingo biloba. Distribuye Pedro Flores, el tolimense. Fisioterapeuta, sobandero, masajista, columna, desgarre, enyesado general. Terapia, estendinitis y todo el sistema óseo muscular. Desintoxique su organismo con nuestra fórmula natural y recupere la felicidad con su pareja. Tomando las gotas para la impotencia y la frigidez. Pedro Flores, el tolimense. Carrera octava 2637 Sur 20 de julio. El amigo de su salud. El amigo de su salud, don Pedro Flores, siempre atiende única y exclusivamente en su sede principal de hace 42 años, en el barrio 20 de julio. No tiene sucursales porque ahora hay una mano de estafadores a través de las redes sociales. Incluso de frente están llegando con uniforme y con bueno, con escarapelas que le identifican. Que por ejemplo, vengo de parte del señor Pedro Flores, ta, 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 María y José. Y tenga, le van mirando que le roban como lo engañan. A través de los mensajes de Facebook, ojo, con esas llamadas telefónicas que están inundando pues el mercado de los tumbados. Las llamadas telefónicas y alertamos que hay una manera muy codiciosa y muy juiciosa, diría yo. Porque hacen un estudio especial si usted tiene familia, tiene primos, hermano, papá, tía, abuelo. Lo tiene, por ejemplo, en Estados Unidos o en cualquier país. Pues entonces, imagínese que le llaman y le dicen que le van a enviar o que le enviaron, que ya viene en camino. Que llegó una caja con tanta mercancía y que dentro viene un billete largo que 30, 20, 50 mil dólares. Y que resulta que entonces para poderlo sacar que son ilegales. Y que usted tiene que entregar y consignar un dinero urgente, 10, 15 millones. Que para poder pagar, porque como viene a nombre suyo, entonces ya la DIAN lo va a tomar a usted preso. Le pone las esposas y bueno, miles de mentiras. Y usted, claro, se asusta. Uy, ¿no? ¿Cómo así mi señora? ¿Cómo así mi hijo? ¿Y cómo así que yo voy a estar detenido? Pues si mandó esa plata y efectivamente usted tiene, sí, un primo allá. Tiene la abuela, tiene el papá, tiene la mamá, un hermano. Y entonces todo coincide. Estudian eso muy bien para hacerle la jugada. Cuando a usted le llegue una llamadita de esas, mamola, decía Serpa. De ninguna manera. No le pare bola ni se ponga a buscar problemas. Ahí mejor, ¿sabe qué? Cuelgue. Y no, y no conteste más eso. Porque eso es una jugada y es una tumbada. Vámonos con música. Viejo Samán, viejo Samán, viejo Samán. Bonito pasaje, romántico este viejo Samán del profe Nevardo Tabaco. Él de San Luis de Palenque y para el programa Canta Millano. Viejo Samán. ¡Canta Millano! Lindo Samán de San Luis, que en tu parque ha florecido. A pesar de tanto tiempo todavía no se ha torcido. Tú tienes el alma grande y un corazón aguerrido. Testigo de mil amores y juramentos perdidos. Hoy te recuerdo Samán, por eso nunca te olvido. Porque la mujer que amé, por ti un día nos conocimos. Un sábado te encontré y te conquisté el domingo. Pasamos ratos alegres, paseamos, nos divertimos. Pero el amor nunca dura, cuando no es correspondido. Promesas y juramentos quedaron en el camino. ¡Canta Millano! Música 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 Hoy que regreso de nuevo al verte siento un alivio Al mismo tiempo tristeza por lo que me ha sucedido Te cuento viejo Samán lo mucho que yo he sufrido Por esa linda mujer que dejó mi pecho herido Ella se fue de mi lado sin darte ningún motivo Se olvidó del juramento ese que ante Dios hicimos Bajo el prontoso ramaje del viejo Samán florido A Dios que te vaya bien, le dice quien fue tu amigo Sé que me recordarás a lo largo del camino Cuando me escuche cantando este pasaje sentido Quintas de San Pablo, lugar ideal para un buen descanso Ambiente familiar y empresarial Programe su próxima salida y disfrute de un sitio campestre en las cabañas Que le ofrece Quintas de San Pablo Cumaral Departamento del Meta Vereda El Bosque, un kilómetro de la vía principal Restrepo Cumaral Piscinas, habitaciones con baño privado Frescas y óptimas para un buen descanso Descuentos especiales para grupos Pásela bien como usted merece Un bonito fin de semana en Quintas de San Pablo Vereda El Bosque, Cumaral Departamento del Meta Mayor información en los teléfonos 316-258-6667 Y 318-343-9919 Quintas de San Pablo en Cumaral Meta Con los pajaritos En la Quintas de San Pablo en Cumaral Departamento del Meta Con los pajaritos Qué bonito sitio La Quintas de San Pablo en Cumaral Para tener un bonito descanso Por ejemplo en el puente O cualquier fin de semana O cualquier día No importa Venga con la familia Venga con la pareja Venga a divertirse Tenemos piscina Tenemos canchas deportivas Sobre todo el lugar muy tranquilo Un sitio campestre muy cercano A escasos 2 kilómetros del municipio de Cumaral Y a 3 kilómetros de Restrepo Y que a 15 kilómetros de Villavicencio Muy fácil y muy rico Lucila García le digo buena noche Y es bienvenida también a disfrutar del programa Cantamillano Lucila Al maestro Odilio Dimas En la ciudad de Sogamoso Recibimos su mensaje Saludo muy cordial Mi querido maestro Mañana estaremos observando los temas Con el mayor gusto y aprecio Para usted un saludo Mi querido maestro Muchos años también dedicado a usted A la difusión Y sobre todo a la composición A cantarle a la inmensa llanura Con mucho amor Odilio Dimas Para usted y su esposa y familia Solo salud y bendiciones Nuestro deseo María Gamboa en Girón En el bellísimo municipio histórico de Girón Departamento de Santander Flor Salamanca Por los lados de Sogamoso La ciudad del sol y del acero Cordial saludo Para el maestro Alberto Díaz En Venezuela En San Juan de los Morros Por el sector de las Mercedes Por eso lado En el estado Huarico Saludo muy cordial Para usted Mi querido Alberto Díaz Señora Gladys Un abrazo respetuoso Del programa Cantamillano ¿Qué tal esta? La policía encuentra Una nevera de icopor Con unos poquitos De billetes ¿Ah? Por ahí la plata guardada Y caminando en un bus Con toda la tranquilidad Del caso Cuatro mil millones De pesos Ah y luego ¿Qué pasó aquí? En flota Y el dueño Apareció Según las autoridades Que le seguían la pista A un bus Cuando el dueño Apareció para reclamarlos El dinero Estuvo ofreciendo Pues 700 millones De pesos Para que le entregaran El billuyo Y no molestaran más En una nevera En Cávata y Copor La cual iba dentro De un bus Afiliado a Velotac La policía De carreteras Cundinamarca Encuentra alrededor De cuatro mil Milloncitos En fajos De billetes De cincuenta mil Y algunos De cien mil Todo sostenido Por banda plástica Se conoció Que la policía Antinarcótico Le hacía seguimiento Ya al automotor Ya lo habían Delatado Afiliado a la empresa Ya mencionada Y que cubría La ruta Bogotá Cali Los uniformados Requirieron El apoyo De las unidades De tránsito Para el registro Del vehículo Y luego poder Llevar ese billete ¿Qué haría usted Encontrarse Esa platica En un bus Ah Dios mío Santo En un taxi Hay gente Muy honesta Que la ha devuelto Pero es que aquí Está Si como que No es que la gente No sea honesta Sino que no Esa vez la plata Como es que llega Y en esa cantidad Por ahí Sigamos de la canción De querido amigo Oiga Luis Pedraza Don Luchito Pedraza También en Aguazul Casanare Gracias por su compañía Al programa Cántamellano Siempre bienvenido Mi hermano Aquí a esa serenata Llanera Amigo Luis Pedraza Miren este tema El título Que tiene Muy curiosito Que dice así Celosa Por mi caballo Que bronca Que pelea Que le forma La esposa Por estar siempre Él solamente Con el caballo Sospechosa Canta Miliano Ah no pues Bonita vaina La tuya Ya no queréis trabajar No queréis limpiar Los potreros Por estar pendiente De ese caballo No pero celos Celos chica Te voy a colar Este fin de semana Y tengo que ascenderlo No si gran vaina Ya no me dais un beso Ya no me buscáis En la cama Puro por estar pendiente De ese caballo Como que te enamoré Con el cepillo Se caballo también Si te enamorás No es problema suyo Déjelo celos chica Avísenme si me va a querer O no O lo dejo Bueno usted verá Si me deja Que puedo hacer yo Ya va a ver Juanito Quintero Me voy a conseguir Un macho Mala cama No voy a dejar una mujer Por el cepillo de mocho Bonito No jodas Por aquí pasó mi amada Montada sobre una yegua Que cargaba que cargaba una potrica Que cargaba una potrica Por aquí pasó mi amada Montada sobre una yegua Que cargaba una potrica Así mismito me lo dijo ¿Vos qué peor? La bravita Le zampio unos empujones Por discusiones malditas Decían Oye lo bien la mujer Cuando es grosera Se soba pa' que se aquiete O si no que coja la pica Oye lo bien la mujer Cuando es grosera Se soba pa' que se aquiete O si no que coja la pica La mujer Ya yo la tengo amenazada Con verguetoro Pa' zamparle una paliza Es más salía Que el maute Narrando un turno A medio palo En chambrana Con palmita Siempre que voy a colear Mi mujer Se cua y matiza Cuando ve que llega el viernes No se le ve una sonrisa Le tiene un odio al caballo Y eso me desmoraliza Como si el caballo Y yo nacimos pa' andar en misa Nací pa' colear los toros Y amo la caballeriza También me gustan los gallos Tengo una cuerda ceniza El macho que se respeta Cuando va a salir lo avisa La mujer es pa' cuidar la casa Con los pijitas Celosa por mi caballo Aquí en el programa Canta Millano Ha pasado esa bonita canción Señoras y señores Desagradecimiento a ustedes Son las 8 y 49 Restan 11 minuticos Para las 9 de la noche Gracias, gracias, gracias Por su compañía Arroba Canta Millano Muy fácil de estar Con nosotros Precisamente en el programa Saludando también en Chicago Estoy agradeciendo La compañía Al programa Del arpista Del músico Daniel Rojas Igualmente A Alfonso Correa Y lo propio A Diego A Diego Luis Mosquera Extraordinario Maraquero Personajes de mucha historia Desde hace 30 y tantos años Con la música llanera Ellos están Radicados en Chicago Y están disfrutando del programa Lo propio Lo propio don Benjamín Rojas El hijo del caporal Quien está en San José De California Muy cerca A San Francisco Nubia Barrera Nubia Barrera Mancera Cordial saludo Dice para todos los llaneritos Para toda la gente Que está conectada Disfrutando de Canta Millano Les saludo Desde Cumaral La bella tierra Y rica de la carne Asada la carne Embara la carne En Chuzo En Cumaral Departamento Del Meta Saludo también Para la gente De Armenia Doña Lili Molina Agradecimiento especial Lili Gracias Le dice El programa Cantamillano La señora Marina Marina Mancipe Doña Marina Mancipe También Ella está En la ciudad De Pereira Saludo cordial Para ella Y para toda la familia Don Rafa Dice Blanca Castro Por acá Muy pero Muy buenas noches Lo felicito Por consentir Nuestros corazones Con esos hermosos Y bellos programas Para ustedes Que tienen unos corazones Muy humildes Verdaderamente bellos Y hermosos Merecen consentirlos Con arpa Cuatro baracas Y bandolas Siempre A esta hora De la noche Saludo a Don Rafa Y todos sus seguidores Dice Flor Salamanca Vámonos con más canciones Queridos amigos Viene el momento Del verso El momento De los copleros Aquí En Canta Millano Aquí está Don Julio Bruces En Canta Millano Canta Millano Julio Bruces Y Hernando Guerrero De Colombia Con ese vergo Tampoco Clarito Y bien inspirado Con una garganta Pina Porque Venezuela Dado Al pie de un arpa Llanera Al cantar Contraputeado Voy a seguirle la rima Porque el turno Me ha tocado Mucho gusto Julio Bruces Usted Por haberme invitado Yo soy un contraputeador Y siempre lo he demostrado Represento mi país Donde me encuentre parado Oígame Al Nardo Guerrero Aquí me tiene parado Echando vergo Pa'lante Criollo Bien cuatriboleado Cante Como canto Yo que canto Fino y parado Porque de la copla fina Yo soy el propio soldado Yo también canto Lo mío De su estoy acostumbrado Y si usted dibuje Ya no se lo tengo dibujado Porque conozco Mi tierra Donde fui nacido y criado Y a mi tierra Casanare Siempre la he representado Conozca usted Su Colombia Que yo conozco A mi lado Reconozco a Venezuela Donde soy nacido y criado Pues soy un venezolano En el arco Ecomodado Padrote De los padrotes Castando Contraputeado Venezuela es muy bonita Yo nunca se lo he negado Porque cuando estoy aquí Yo si me siento agradado Muchas gracias a los señores Por haberme invitado Cuántas veces Y aquí mi vida Me va a tener a su lado Venezuela tiene todo La naturaleza dado Gracias yo le doy a Dios Porque me la ha dejado Gracias le doy a Bolívar Por haberla libertado También liberto a Colombia No se le olvide el cuñado Algo es libertador Si siempre lo he idolatrado En Colombia se idolatra Por todo tiempo ha marcado Y por eso lo defiendo En los versos que he cantado Y sigo contraputeando Porque mi Dios lo ha matado Cuando llegues a Colombia Puedes dejarlo regado Que aquí llegó Julio Bruce Cantando contraputeado Te dio una salice verde Y unos cuantos de regalo Llévate pa' la Colombia Aunque seas involpillado Que vaya pa' mi tierra Eso sí será un agrado De antemano camarita Usted ya estará invitado Por la tierra del Guaviare La tierra donde me he criado Un festival que es bien bueno Como ya le había contado Cuando vaya pa' tu tierra Sí voy a ir con cuidado Y a todos los colombianos Voy a dejarlo abrazado Regocijado en el pecho Porque siempre yo he luchado Y tengo el gesto de ser Bolivariano arrasado Usted es un gran cantador Tiene un galillo sobrado Y por ser buen compañero Siempre se ha caracterizado Por eso es que en esta noche Yo sí me siento inspirado Y le voy a contestar Lo que usted me ha preguntado Es bueno que se me inspire No estar tan muy de quebrado Desde cuenta que su verso Cámara tenga ganado Que el complero Julio Bruce Ya en pie de un alto ha plantado Si quiere arrime la bola Para dejarlo abrazado Yo no me creo mejor que nadie Eso no lo ha divulgado Lo que pasa es que yo canto Claro y bien focalizado Cuando un complero me estrecha Me paro y muy bien parado Y écheme fuera Echale que yo estoy bien preparado ¿Cómo te voy a estrechar? Que ya te tengo acabado Date cuenta camarita De que aquí yo voy sobrado Como pilómetro Y medio de ventajas he sacado Si quiere agarra lección Que Julio Bruce se ha dado ¿Cómo me da usted a acabarte? Eso ya está equivocado Yo canto pero y clarito No hay nunca tomas cuidado Usted dice que el día acaba Aquí no lo ha demostrado Que el gallo de Casalare Ya lo tiene dominado Santa Teresa del Tuy Bastante Yo te he dejado El motivo de mi verso De ser llanero bregado Es por eso que esta noche Todos los que han escuchado Y en prueba de mi folclor Aquí me tienes plantado Yo canto un poco bajito Porque no canto gritado Te cantas con los palotes Yo estoy bien acostumbrado De ganarme los trofeos Yo me estoy poniendo arrugado Y sin el público presente Si es que no lo he demostrado Que se gane el festival Pues será para otro lado ¿Dónde se ha parado Julio? Tú jamás habías ganado Y esta noche mucho menos Vas a quedar bien plantado Tu gallo será muy bueno Pero lo tengo tumbado Yo siempre canto joropo Porque peso yo fui criado Mi Dios me lo iluminó Y así él me lo ha mandado De seguir cantando Pero yo mientras me encuentre parado Y después que yo le muera Que lo canto desgraciado Ahora hacerme frente a frente No me estés arrodillado Parece que estás pidiendo No sé para dónde has buscado Y andas pidiendo milagros Milagros Tú has delegado Pero es milagro de versos Claritos y bien cuadrados Y eso me da tristeza Claro por lo que he mirado Una tierra como esta Tan bueno que he organizado Festival de categoría Para escuchar a los tramados No cantan el joropo Como en mi tierra cantada En las tierras de este abuelo Yo soy nacido y formado Allá me obtuvo mi madre Yo soy un infio rajado Tengo la sangre caliente Y no se le vaya olvidado Que el gallo que a mí me pique Se nunca está panado Yo creo que usted Pa' mi tierra Claro que ya la había paseado Pa' que conozca Ese pueblo conozca Como ha cantado Que los llaneros nativos Si cantan como ha cantado No le sienten el golfear Como aquí lo han demostrado De llanura no me hable Que caballo yo he montado Y a toro para que sepa Bastante los enlazados El novillo que me salga Yo se lo dejo encerrado Y si hay un toro padrote Se queda botaloneado De llanura no me hable Porque de ella yo fui criado Yo sí decorear un toro Y se tumbar lo jueciado Y se jajar un botón Para no dejarlo entierrado Solo de frente se jale Porque así me han enseñado De la llanura infinita Toda te le he dibujado Si quiere miro las cartas Cámaras cuando han volado Me paro en la mañanita Hasta también ordeñado Y en la manga de coleo Muchos poros he quebrado Usted me dice que escribo yo Eso yo no lo he notado Que el que no viene enrollado Ni que viene dedicado Que ahora fue mi llanura La tierra que lo ha brotado Y que le enseñó A contraputear El pedólogo bien tramado Bueno Este par de copleros Julio Gruces En ese entonces Representaba Al estado Anzuategui Esto sucedió En el año 1996 En Venezuela Hace un ratito ¿No? Y Hernando Guerrero Iba en representación De Casanare Y lógico Por Colombia Allí también Participó Otro colombiano El desaparecido Lorgio Rodríguez Que también estuvo Dando Faena y Lora Estos dos grandes Copleros De en ese entonces De nuestro territorio Colombiano Tuve oportunidad De vivir también En el año 95 Una gran Finalísima De copleros Hernando Guerrero Por Colombia Claro Lorgio Rodríguez Estuvo por Venezuela Jacinto Linares Y el mismo Julio Gruces Esos cuatro Generales De la copla Les llamo yo Se fueron eliminando Uno a uno Que salió Eliminado Julio Gruces Que luego Eliminaron A Hernando Guerrero Y quedó Precisamente Lorgio Rodríguez Y Jacinto Linares Eso es algo Duro El verso Es para Varones De mente Y conocimiento Total del Folclor Y lo que está Haciendo Que dice Eso me lo como yo Porque yo lo conozco Señoras y señores Saludo muy especial Señora Ana Avello También por estar En la sintonía Gracias por su tiempo Dedicado al programa En la ciudad de Villavicencio Señora Ana Avello John Edward Hola John Que tal Edward Un abrazo cordial Buena noche Mi querido y estimado amigo Gracias Bienvenido siempre John Edward Aquí De direcciones hidráulicas En Villavicencio Blanquita Castro También Dios le bendiga Siempre Dice la señora Ana Avello John Edward Dice Buena noche Amigo Rafa Guarincea El saludo muy especial En Guayabetal Guayabetal es aquí La última población Que queda entre En el departamento De Cundinamarca Ya para ingresar A la ciudad Al departamento Del Meta Guayabetal Ahí al frente Es donde está El kilómetro Aquel famoso Deteriorado Cerro Ahí el 64 Más 200 Hernán Paz de Río El hombre De la vereda Carichana Carichana Es la vereda Se me Se me olvida a veces La vereda Carichana En el bello municipio De Paz de Río Departamento De Boyacá Lo veo en mucha Actividad Este muchacho Anda con deportistas Pero no cualquier Deportista No cualquier jugador De tejo Anda con una Gran liga De deportes Con buena liga De gente De la política Anda también Muy bien relacionado Con la farándula Hasta con los astronautas Muy bien Mi querido Hernán Paz de Río Saludo muy cordial Y un abrazo Y continúe así Esa es una manera De sobrevivir De darle armonía De darle alegría A la vida Y desde luego La misma armonía Y alegría La comparte uno Con la diferente comunidad Que lo entiende Gracias Vámonos con esta Bonita pareja de baile Para los seguidores Del baile criollo Del goropo Ya está una amiga mía Listo Dice la pata soldada La pata vendada Y aquí está Encanta Millano Vívalo Encanta Millano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Canta Miliano! ¡Canta Miliano! No! ¡Canta Miliano! 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 orgullo y con amor. Escuchar cuento, viajo bajo en el palmar de un rancho y tomaré café cerrero por allá golpe de cuatro. Escuchar sonar charbelas, relinchos, pitios y cantos mientras la cara en la luna la quiebra un trope de cascos. Levantaré un rodeo grande de los rincones de un bajo miraré que una soga pasa humillando los más trancos. Sentiré gorme en el pecho el ser de un llanero nato cuando cerrando el tranquerota un horizonte de Araguanato. Voy a componer mi apero a sacudir el guardabasto tengo una tareca vieja pero la risa es novato con un pecho dibujado la manta guinda de un cacho arciones de cuero crudo y estirote pa' la carga y cargo un freno de gonde con la rienda de dos gajos y ahí hice un bozal redondo y un tapajo de cuero basto con un cabresto de gris matizado en negro y blanco y del mismo material la cincha de un gemediancho. Ya tengo en la capotera el mosquitero y curranco cargo, canchera y también llevo una suelta de gancho no llevo a pegar las hojas porque como voy pa' un ato escogeré la más buena cuando baje el garabato. Voy a molar mi cuchillo porque el cuchillo sirve a alto pa' nariciar un tobillo pa' acampar un auto en blanco pa' marcar los orejanos con puntalazo y balazo y con ponerle al potrón la cerda da de arrebiar a to' ¡Canta, millano! ¡Canta, millano! Volveré a mis correderos pues dicen que todavía falto y que un caballón padrón está pegado en un matacho como no es cierto montar a triste relincha en el patio porque le faltan los lomos y su neteja sea guapo pique un toro cimarro pita en la punta de un bajo quiere romper una soga con el puñal de los cachos piensa rasgar una manta, desenredar un chicuaco le falta que los compongan dándole unos carretazos dicen que un cañón blanco soba de barranco en barranco y el gano remolinea su tabajo el chubasco el caparal no decide si esperará que haga el paso pues le falta un cabrester a un fuego fue el eco y el brazo ¡Canta, millano! Volveré a trabajar en llano y pasaré mi acuenato cuando harán la reunión, titirijo el encanto Santa Ana, flora amarilla, barra y paso real calvario la borra, la atravesada, el danubio y en el caño en la veredad no me amaño porque hay potrones bellacos buenas festias en la aurora y gente recién los blancos mañoseras en el tigre, en Venecia, rodeos mansos caballos en San Felipe, canal ligero en San Pablo señores aquí estaré y si este año yo no alcanzo el otro me va y pa' pureo, pa' la lauca me paso vaya a conocer su tierra y pa' mostrarles un rato como es que trabaja llano un casanareño nato Bueno, ahí pasó el tema volveré a trabajar llano en el programa Cantame Llano son las 9 y 17, ya John Edwards se está despidiendo dice, buena noche don Rafa, yo le digo que duerma, que descanse hermano porque mañana hay que madrugar con todo el optimismo del caso John Edwards de direcciones hidráulicas Doña Marta López también en Villavicencio en el sector de La Rochela La Rochela, los rochereros, saludo muy especial también en el sector de Monte Carlo para Doña Marta y para Jairo Marta también es el apellido Jairo Marta uno de los buenos folcloristas se están preparando para participar por supuesto en el 54º encuentro mejor torneo nacional e internacional de El Joropo aquí en la ciudad de Villavicencio que estará comenzando el próximo jueves el momento viene para Orlando Martínez el turpial de Lupía Orlando Martínez dice el catano en Cantamillano yo no me pinto mis canas aunque me digan catano porque no hay cosa más grata que llegar a ser anciano yo no me pinto mis canas aunque me digan catano porque no hay cosa más grata que llegar a ser anciano catano soy, no lo niego pero faculto y batiano me pueden llamar viejito o si quieren veterano llámenme como prefieran que por eso no me abano y aunque tengo mis abriles no me acomplejan los años yo también cuando muchacho fui popular y afamado me enamoraba muchachas y me tomaba mis tragos cantaba versos criollitos con sabor a puro llano y para ejercer mis labores no me temblaba la mano Cantamillano y aunque me digan catano aunque me digan catano yo no me pinto mis canas porque llegar a ser viejo es una cuestión bacana y aunque me digan catano yo no me pinto mis canas porque llegar a ser viejo es una cuestión bacana quiero graduarme de anciano con mi cabeza blanqueada y mi conciencia tranquila sin lamentarme de nada y en el camino del tiempo dejar la huella marcada producto de las vivencias de las épocas pasadas cantano soy con orgullo pero de costumbres a ganas creencia de mis ancestros y de mi taita y mi mamá me enseñaron una frase por cierto muy afamada que entre más canas más viejo y entre más viejo más ganas entre más viejo más ganas que dice usted que piensa bien yo creo que sí o que no que tal bueno estamos en Cantamellano quiero decirles también invitarles que todos todos los días en la noche mejor todas las noches entre 8 y 9 y 30 tenemos una cita para divertirnos para pasarla bien para dialogar para escuchar música llanera y de paso les digo pues que perdonan también siempre excusas les presento por errores que a veces se cometen porque somos humanos claro eso sí cuando usted cometa un error reconozcalo reconozcalo tenga pantalones sea dama o sea caballero hay que tener pantalones y valor para reconocer las cosas cuando uno se equivoca no agrandar más el problema y entonces ahí es cuando nos vamos entendiendo sí o no hay de cita rey y bonilla también ya está dice despidiendo el programa con el compa roqui ya está sirviendo el alimento y precisamente dice ya será hasta mañana en el programa Cantamellano penúltimo tema la invitada el nombre de ella yerli parra y canta como así aquí en Cantamellano Cantamellano ay maestra empieza a ganar vamos a dejar la fiesta regístreme los corales que yo defiendo mi letra para este festival criollito llegó una nueva propuesta si no me habían conocido esta negra se presenta y el liesto vi parra campos en la criolla que interpreta este recio pajarillo con una actitud dispuesta a ganar más de concurso y metas de quien se mata yo vengo para juzgar como potas rienda suelta por esto más suarpista suélteme la metralleta pa que bien que mi Javier tiene quien lo representa porque yo vengo de allá donde la gente resuelta donde es el terminal llano donde comienza la salta donde se come dorado amarillo y capaceta y como abunda el marizo no falta la carne fresca sé que muchos no habían visto una cantante como esta que tiene sangre la india que hoyita la pura cepa porque me crezco en el campo entre el ganado y la bestia y hoy en este festival me atrevo a hacer una puesta que ese premio me lo llevo me voy feliz y contenta con el real en el bolsillo y el trofeo en la maleta Tomiliano y el trofeo de la rienda mi jorazo cruzando recicla en selva esparos y morichales en plena sábana abierta trochando por los caminos hasta llegar a la meta y no pienso desmayar yo lo que vengo es resuelta porque soy una llanera pura criollita y completa que enlaza tumba y manea y sabe monta una bestia que a las cuatro de la mañana sale feliz y contenta con panza rejo y que toma dispuesta a jalar la teta no hay muchas pala que jara pero si otro en una treinta me tomo un capo cerrero pa ponerme más alerta y de ella con desayuno con canto de palometa pa trabajar fuertemente casi hasta que me anociesta y está mi diario vivir pa que lo tengan en cuenta soy pequeña de estatura pero ágil y corpulenta con una garganta clara fuerte como una trompeta pa cantar un jaro por recio al tener un arma violenta jale la cuerda maestro no importa si se revienta que el pozo de mi canción el piso por la cabeza alineo por lado de una manera correcta si acaso se me deboca lo asiento con la falseta y eso es pa que reconozcan que esta negra se respeta muy bien niña Gerli Parra encargada ya en la parte penúltima del cierre del programa decirles a ustedes gracias bendiciones de verdad por su tiempo que han tomado que dedican para disfrutar del programa gracias por haberlo compartido también y desde luego pues que tengan una muy bella noche un buen descanso un placentero despertar y no olviden mañana el primer pie al piso y antes de abandonar el hecho encomendarse pedirle uno al dueño de la vida dadnos hoy y siempre señor buena vida para tener que para tener buena muerte eso es ineludible eso no se puede escapar uno entonces vayamos preparándonos tranquilamente no importa los años que tenga 20 25 30 70 80 uno no sabe cuándo ni a qué horas llegan a visitarlo bueno y me Jiménez le estoy saludando también dice yo llego a cerrar la puerta del programa y me Jiménez un abrazo cordial gracias por estar en la sintonía siempre a las 8 de la noche y hasta las 9 y 30 es la cita aquí en arroba cantamillano en vivo naturalmente en nuestra red facebook próximamente todos estos espacios pueden estar estar disponibles claro en youtube con muchísimo gusto a petición de tanta y tanta gente que desea verlos allí con el mayor gusto la plataforma queda el programa también para que ustedes lo vean a la hora y cuando quieran cuando tengan el tiempo disponible este amigo de ustedes Rafael Guarincea solamente les agradece y les dice que pasen una bella y hermosa noche con esta voz de Albeiro Pérez en pasaje les digo que Dios nos bendiga buena noche en esta tarima le pido al dios celestial cantamillano pa que bendiga maní y aquí a este gran festival canta cantamillano ¡Vamos! ¡Vamos! Linda Colombia, aquí tienes a tu hijo sintiendo un gran regocijo de haber nacido en el llano En un rincón del suelo casanareño, pamaña, pamaniseño, gracias al Dios soberano Que nos dio este paraíso, bendecido por sus manos, con una bella cultura que con amor conservamos Somos llaneros, es el nuestro santo lío y ejercemos el oficio en este terruño plano Aquí en mi pueblo amamos nuestra cultura, la hemos conservado pura con un pensamiento sano Bándola, criolla, bándola, instrumento que tocamos, legado de Pedro Flores, un juglar que no olvidamos Manejoro, opo, prosa y versos, cantarino, sus veredas, sus caminos, sonido recio y batiano Pionero en la construcción El folclor que respetamos, bándola, símbolo criollo, orgullo de mis paisanos Por eso en nuestra región, siempre estará en primer plano Esta canción hecha con el corazón, es la clara petición, Dios quiera que no sea en vano Unidos y avivados Hoy pedimos y esperamos, Ministerio de Cultura de mi país colombiano Nota el reconocimiento que diariamente anhelamos Canta, mi tierno Canta, mi tierna Sus melodías deberían ser con su aval Patrimonio y material Por el sentir provinciano De este folclor que por los coronos brota Entreverando en su nota Usa de un sentir lejano Es la representación Porque soy tu ciudadano Que con la fe puesta en Dios Debería llegar temprano Por eso hoy que el festival Pedro Flores de la Bandola Llanera Funció cuarenta a mi hermano Seguimos firmes y con plena comisión Poniéndole el corazón A lo que nos enfocamos En el gobierno central Que nos tienda su mano Para que este cargamento Sea cada día más liviano Y una cultura gracias al Dios celestial Con más potencia mundial Creo que ya lo demostramos Con luchadores raizales Que han ido directo al gano En el mandado y don Clemente Que se apetece con un bachiano Y muchísimos más Bandolistas que apreciamos A Jerman y la Bandola es nuestro amor Yo el primo, autentito y criollo Por nada lo reemplazamos Por eso hoy es mi canción Al ministerio le clamo Que nos dé el merecimiento Que hace tiempo muy ganado Gracias al talento y nato Que nos brindó el soberano Camp Tamillano Regresamos de nuestro viaje Por la llanura En la inmensidad del llano Se ven cosas muy bonitas Se ven las tardes doradas Camp Tamillano Fue un recorrido con arpa Cuatro maracas y bandola Gracias por su compañía E invitación cordial A vivir otro programa de la serie Camp Tamillano